entonces voy a hacer una breve presentación el sol y te vas a la palabra hoy día es día 4 de mayo nosotros estamos acá recibiendo el profesor alberto del castillo del instituto mora para presentar su libro que fue traducido al portugués el año pasado y es con mucha mira qué simpático que está poniendo la tapa del libro quiero agradecer a alberto su disponibilidad para estar acá con nosotros este evento hace parte del fórum continuado de debates y reflexiones sobre la fotografía una agenda para la fotografía y hoy día estamos contentos de recibir a todos y todas sobre todo porque veo acá mucho muchos de los compañeros que vienen militando por la causa fotográfica y también porque estoy compartiendo esta sesión además de alberto con el son de así saber lo que es nuestro haciendo su instancia de postdoctorado en la universidad federal fluminense junto a la boy el laboratorio de historia oral e imagen y tengo la alegría de compartir con él esta sesión y le paso la palabra para que hace haga todo toda la ceremonia de abertura y de presentación de alberto gracias estoy acá muy bien gracias buenas noches a todos y todos este un gran honor tener alberto acá con con la recepción de ana porque es un momento de gran expectativa que teníamos en brasil por la traducción de este libro de alberto yo creo que es como una síntesis de muchas cosas que estamos reflexionando hace muchos años en latinoamérica en brasil también y alberto es yo voy a presentar alberto pero es a más allá de un gran amigo es un gran telóctor en latinoamérica en las temáticas de historia oral de estado de fotoperiodismo de estar de movimientos sociales especialmente de de este campo común de cultura visual y así yo yo me presento muy brevemente soy el son de la bello profesor de la universidad federal de valde san francisco en bahía y ahora estoy estudiando la fotografía los archivos de los movimientos negros en brasil movimientos negros contemporáneos en la redemocratización y vamos a recibir alberto que va a presentar su libro hoy que es la traducción brasileña como casi nueve diez años después de la versión en español que ha salido en méxico y fue publicada en por la fundación retulio barcas en brasil el año pasado que se llama mujeres y soy el de la mujer y soy el de fotografía y memoria alberto del castillo troncoso es doctor por el colegio de méxico con una tesis sobre las representaciones de la niñez en el porfiriate en la revolución en méxico y es un gran estudioso también desde de la trayectoria de fotógrafos de fotoperiodismo de los movimientos estudiantiles en la relación con el estado en distintos libros y artículos que ha escrito y ha publicado en méxico en todo el mundo también y bueno él también va a presentar un poco de su libro de su trabajo y pues creo que podemos pasar a la palabra alberto para tener el honor de escucharlo y bienvenido alberto muchas gracias por estar acá muchas gracias este querido el son gracias a la maría por sus palabras bueno lo primero que yo quiero decir es que estoy muy muy contento de estar aquí con ustedes es la primera presentación que hacemos del libro este en esta versión no este en portugués y para mí ese es un gran placer estar aquí a un gran honor también por el papel que ha desempeñado también brasil en mi formación como historiador como investigador si nosotros desde hace muchos años no este leemos y tenemos contacto con la maría magua que sus trabajos son como un punto de referencia para todos nosotros y creo que de alguna manera hemos este iniciado de una manera simultánea este tipo de reflexiones sobre la fotografía en américa latina no en todos estos años de manera que el trabajo en concreto de ustedes para nosotros ha sido como una una referencia constante no este así que el hecho de que ahora se ve la coyuntura se ve la oportunidad para poder hacer la presentación de este libro, pues me da muchísimo gusto que sea con ustedes esta primera presentación académica. Vamos a tener un par de presentaciones más, ya les avisaremos en los próximos meses, dentro de un par de meses lo vamos a presentar en el Instituto Mora, con la presencia del embajador de Brasil en México, que hay todo un nexo del Mora cultural y académico, también con la embajada de Brasil, y por supuesto lo vamos a presentar con la gente del Getulio Vargas también, de manera que bueno, vamos a tener un año de presentaciones, y esta con la que estamos iniciando, les doy las gracias por su generosa invitación. Y también comienzo con una disculpa, porque mi portuñol es verdaderamente muy limitado, y prefiero hablarles en español para estar seguro de todo lo que estoy diciendo punto por punto, y por supuesto, bueno, podemos hablar el diálogo en español y portugués, yo también en estos años, pues ya se me ha agudizado el oído para entender, para leerlos a ustedes en portugués. Bueno, esto era lo primero que yo quería decir, y si les parece bien, podemos abrir un espacio para que yo pueda detenerme en algunas fotografías, conversar con ustedes sobre lo que ha sido este proyecto de las mujeres de Soyeb, de dónde salió, y cómo lo hemos ido acompañando, a lo largo de estos años, para poderlo presentar hoy en portugués, como parte de un proyecto más amplio, quiero decir, porque el texto en español, como bien decía Elson, es un texto que ya tiene 10 años. De manera que si les parece bien, podemos empezar a conversar sobre esto, y abrimos el espacio también para sus preguntas, para sus comentarios, porque finalmente, a mí lo que más me interesa es poder tener este diálogo con esta tradición que ustedes representan también, que es muy rica, ¿no?, de cómo han trabajado también las fotografías, y cómo tienen toda una reflexión sobre la historia y la fotografía en América Latina y en Brasil, y ahí podemos comenzar este diálogo. ¿Les parece bien? Entonces, bueno, lo primero que yo quisiera decir es que yo inicié este proyecto hace 10 años, ¿no?, a partir de una investigación, ¿no?, de algunos años con un fotógrafo mexicano importante, ¿no?, de los últimos 40 años, de los más importantes, que se llama Pedro Baltierra. Tuve la oportunidad de hacer la investigación documental, junto con otra investigadora, con Mónica Morales. Hicimos la curaduría de una exposición muy amplia sobre la obra retrospectiva de Pedro Baltierra. Y en ese trabajo de varios años, de trabajar con el archivo, con el propio Pedro, pues a mí me saltó a la vista que estaba yo trabajando con uno de los fotógrafos que tienen más impacto en la opinión pública en México, y esto por aquí quiero empezar, porque este es un poquito el horizonte desde el cual yo trabajo. El trabajo de Pedro Baltierra, este, del, de la década de los setentas, la década de los ochentas, es un trabajo que está muy comprometido con una transición democrática, ¿sí? En México, como ustedes saben, no hubo una dictadura militar, como en buena parte de América Latina, pero lo que sí tuvimos fue un régimen de partido de Estado, un régimen muy autoritario, de un partido único, que gobernó México durante muchas décadas, ¿no? Y que en el último cuarto del siglo pasado dio lugar a una transición democrática. En esa transición, el papel de los fotógrafos y su incidencia en la opinión pública ha sido muy importante para el caso mexicana. Pedro Baltierra es uno de los representantes, ¿no? De este tipo de fotografía documental, de fotografía periodística. De manera que cuando hice, cuando hicimos la exposición, yo ya empecé a trabajar sobre lo que sería la fotografía icónica más representativa de la obra de Baltierra, con mayor impacto en la opinión pública, que es esta fotografía de la que vamos a hablar hoy, de las mujeres de Soyep. Soyep es una comunidad indígena, ¿no? Una comunidad indígena que está en el sur de México, muy cerca de la frontera con Guatemala, donde un grupo de mujeres se enfrentó de manera muy valiente al ejército mexicano, la mañana del 3 de enero de 1998, y había prensa, ¿no? Había varios representantes de la fotografía en ese lugar. Uno de ellos, Pedro Baltierra, toma una serie de fotos que de inmediato obtienen un reconocimiento muy importante a nivel periodístico, a nivel nacional, y que tienen un reconocimiento a nivel internacional con el premio, cuando obtiene un premio muy importante para el fotoperiodismo, que es el Premio Rey de España. Y a partir de ahí, bueno, la foto circula ampliamente y se convierte en uno de los referentes de este movimiento social, que fue el zapatismo en México, que permitió la construcción de nuevas maneras, ¿no? De ver la lucha de los indígenas, y por ahí entonces esta foto ocupa ese lugar, ese lugar político, ese lugar cultural. Esto es lo primero que yo quisiera decir. A partir de ahí, yo fui construyendo un ensayo, ¿no? sobre este, un ensayo largo sobre esta fotografía, y bueno, este ensayo se publica en primer lugar en México, y acompañado de los colegas de diferentes países, por supuesto de México también, pero de otros países, ese texto fue funcionando como un texto que se utilizaba en las aulas, que se utilizaba para un poquito poner el contexto metodológico de cómo trabajar con las imágenes, etcétera, etcétera, y por ahí fue creciendo a partir de una red de investigadores, de una red de historiadores, sobre todo en América Latina, ¿no?, con los que fui discutiendo el contenido de este libro. Después de varios años, ¿no?, ahora se ha dado una muy buena coyuntura para este libro, porque nos permite lanzarlo este año, en primer lugar en portugués, ¿no?, es como una primicia, el hecho de que salga primero en portugués, me da mucha alegría. Sale también ya el próximo mes, en una edición bilingüe, en español, y Sotzil. El Sotzil es el idioma de esta comunidad indígena que se enfrentó con los militares. Vamos a presentarlo en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, en toda la zona de influencia zapatista. Esto será dentro de un mes. Y va también caminando hacia su presentación. Ya está la traducción, ya está prácticamente la publicación, tanto en francés como en italiano. francés, italiano e inglés, que es donde tenemos también colegas que han recogido el trabajo y se han formado núcleos, digamos, de trabajo con otros académicos. Y esto es lo que hace posible la traducción y la publicación. Esta primera cuestión me parece que es muy importante decirla, porque lo que tenemos primero es un contacto académico entre las diferentes comunidades, en Brasil, por supuesto en Argentina, en otros lugares de América Latina y en Francia. Y a partir de ese diálogo previo, a partir de esas redes que hemos ido creando entre todos en estos años, es que se hizo posible ya el proyecto de podernos manejar con este texto en varios idiomas. Esta es la primera cuestión, la manera de introducción que yo quería decir. Yo estoy muy contento con la edición de la Fundación Getulio Vargas, porque nos ha permitido también el diálogo entre varios colegas. En primer lugar, el prólogo que ustedes pueden leer ya en esta edición es un prólogo de dos destacados investigadores brasileños, Antonio Torres Montenegro y Regina Jimaraes. Mi contacto con Antonio y con Regina ya es de hace muchos años, a través de una red de historia oral. Con ellos ha habido la oportunidad de discutir avances de este trabajo, avances de muchos otros trabajos a lo largo del tiempo. De manera que el hecho de que ahora la reflexión de ellos, desde su parcela, desde su pesquisa histórica, dialogue con este trabajo, pues me parece que es una aportación muy importante también desde el lado de la historiografía brasileña, el poder ya empezar a discutir estas cosas. La otra cuestión que yo quisiera resaltar fue todo el trabajo de traducción. Todo el trabajo de traducción, que tuve la fortuna de contar con un colega historiador, con Pablo Porfirio de Andrade. Todos ellos están en la Universidad Federal de Pernambuco, en Recife, que es un lugar con el que yo he tenido también mucho contacto personal y académico. Y con Pablo Porfirio, que también tiene toda una experiencia de trabajo en México, de hacer todo el seguimiento de personajes como Francisco Giuliao, y toda la experiencia de Giuliao, líder campesino, comunista, que tiene un capítulo de su vida muy importante en el exilio en México, y que hasta hace poco era un capítulo poco trabajado, es parte de la reflexión que ha hecho Pablo Porfirio Andrade sobre esto. De manera que el hecho de contar con Pablo para la traducción ha sido muy afortunado para mí, porque hemos podido revisar casi de manera obsesiva, párrafo por párrafo, para tratar de encontrar la mejor solución narrativa en portugués. Y el hecho de tener un colega también historiador en ese terreno fue algo que ahí me dio mucha tranquilidad, porque de repente uno de los temores que tenemos presentando nuestro texto en una lengua distinta, es de hasta dónde vamos a poder hacerlo, hasta dónde puede haber limitaciones importantes, y hay que depurar mucho la traducción, y bueno, todo esto fue posible con Pablo Porfirio de Andrade. Bueno, esto como contexto inicial, vamos a ver algunas imágenes, les voy a ir platicando un poco de lo que es el libro, y bueno, la primera cuestión es, este libro de las mujeres, pues forma parte, digamos, de una trayectoria personal, donde yo básicamente me he enfocado en dos cuestiones. Uno, el rescate de las trayectorias de los fotógrafos, fotógrafos que tienen este peso importante en la opinión pública, y en esta transición democrática, como pueden ser Rodrigo Moya, Marco Antonio Cruz, Pedro Baltierra, Eduardo Longoni, en Argentina, es un poco ese es el perfil que me interesa, este fotógrafo que puede construir este tipo de referentes, y cuya obra se discute por otro tipo de organizaciones, por supuesto en el contexto de la prensa también, y va también siendo el vehículo de una memoria, un poco siguiendo también la reflexión que ha hecho de manera fantástica, Cora Gamarnik en Argentina, dándole seguimiento a algunos de estos fotógrafos, bueno, por ahí mi trabajo está muy emparentado con esta idea, de cómo se va construyendo esta memoria colectiva, este es uno de los aspectos, el otro son algunos episodios, algunos momentos, con una densidad histórica importante, que me ha parecido relevante poderlos estudiar, desde el punto de vista de las fotografías, es decir, son episodios que han recibido la atención de la historia, de la sociología, de la antropología, pero que desde la parte de la imagen, estaban un poquito marginados, entonces aquí era muy importante, revisar los fotógrafos que intervinieron ahí, pero sobre todo, cómo circularon sus fotografías, cómo fueron recibidas, y cómo se fueron resignificando a lo largo de todo un periplo, de todo un espacio de tiempo, y que admitieron o admiten muy diversas lecturas, como vamos a ver. Me centré entonces en el movimiento estudiantil de 1968, en otros momentos como el zapatismo, y a partir de ahí es el otro gran enfoque, digamos, que me ha ocupado los últimos 20 años, digamos, ese tipo de diálogo. Las mujeres de Soyeb forman parte de este diálogo, se remiten a un momento de trabajo de un fotógrafo importante, como es Pedro Valtierra. Bueno, entonces vámonos a la siguiente. Hablaba yo hace rato de lo que significa la trayectoria de Pedro Valtierra, y esto está expresado, digamos, en el libro. Las mujeres de Soyeb son una parte de la mirada de Pedro Valtierra. Es necesario reconstruir la trayectoria de Valtierra, entender desde dónde se fue conformando su mirada, cómo fue construyendo su mirada a lo largo de los 70s, de los 80s, para poder comprender con más elementos cómo fue que este fotógrafo se acercó a este tipo de realidades y, en un momento dado, cómo fue construyendo también sus fotografías. Para el trabajo con Valtierra y esta primera revisión de Valtierra, es muy importante varias cosas que están presentes en el libro de las mujeres de Soyeb. Son varias cosas. Uno, la historia oral. La historia oral a mí me parece muy, muy importante para acercarnos al fotógrafo, para poder discutir con él, para conocer contextos, y, por si fuera poco, para acercarnos a su visión del mundo. Afortunadamente, la historia oral tiene una expansión muy, muy importante en nuestros países, en particular en América Latina. Hay una explosión muy interesante de la historia oral de las últimas cuatro o cinco décadas. Es un tipo de fuente, un tipo de documento que requiere toda una crítica hermenéutica, que requiere toda una crítica conceptual, que han ido desarrollando diversos investigadores, por supuesto en Brasil, pero también en Argentina, en México, de una manera muy destacada, desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el propio Instituto Mora, son dos de las escuelas que hay formadas hacia la historia oral. De manera que, bueno, en principio la historia oral, la segunda punta del rompecabezas, digamos, de este tipo de trabajo, es el archivo del fotógrafo. En el archivo del fotógrafo es donde vamos a poder encontrar su lógica de trabajo. ¿Cuál es la lógica de trabajo del fotógrafo? ¿Cuáles son sus búsquedas personales, y políticas, en algunos casos? Y de qué manera, entonces, podemos contrastar las fotografías públicas, las fotografías que se publicaron, que son conocidas, hay que contrastarlas con la parte del archivo, con la parte de la búsqueda, porque además el archivo nos habla de todo un proceso de colectivo, todo un proceso de trabajo, también, ¿no? en algún momento dado. Y bueno, toda esta parte del archivo es fascinante, muchos de ustedes la conocen ampliamente, ¿no? Lo importante que es esto, este, a mí, en particular, toda la lectura, ¿no? De las reflexiones de Cartier-Bresson, por ejemplo, sobre lo que implicaba su archivo, en términos de acompañar al fotógrafo, incluso, hasta grados muy íntimos, como puede ser la fantasía, ahí conocemos también algo cercano a la fantasía, conocemos los trabajos que son logrados, los trabajos que no, en fin, la punta del archivo ahí es bien importante, y la otra pieza del rompecabezas es todo el trabajo hemerográfico, todo el trabajo está publicado, y que tiene una impronta muy particular, un sello muy particular, de acuerdo a las condiciones políticas, a las condiciones ideológicas que rodean a cada fotografía, que rodean a cada publicación, y que ahí entramos, digamos, al mundo de la circulación de las imágenes, al mundo de la recepción, de la resignificación, que es otra de las puntas que son bien importantes para este tipo de trama, que estamos explicando a partir de las mujeres de Soyepa, voy a tratar de acotarme a lo que es el libro y lo que es el contexto de las mujeres de Soyepa, bueno, podemos continuar y seguimos, si sobre la marcha hay alguna pregunta o alguna observación, con mucho gusto, la vamos desahogando, la vamos comentando, y si no, bueno, en la segunda parte también tendrán oportunidad, ah, bueno, aquí está Pedro Valtierra, ¿no?, con el libro que sacamos sobre su obra con Mónica Morales y la exposición de la cual hicimos esta curaduría, lo menciono porque para algunos de nosotros, aquí cada quien tiene una historia muy particular, ¿no?, dentro de los que nos dedicamos a reconstruir esta historia social, esta historia cultural de la fotografía, hay trayectorias muy diversas, lo cual me parece muy respetable, en mi caso concreto, al acercarme a la historia reciente, la historia de los últimos 50 años, pues un poco lo que se ha dado sobre el camino es la posibilidad de discutir dos espacios, discutir dos espacios que son muy importantes, el espacio historiográfico y el espacio museográfico, ¿sí?, la necesidad de saltar al espacio museográfico, en mi caso, ha sido muy reiterativa y muy importante, ¿sí?, de hecho, algunas de los, cuando yo trabajo un proyecto de esta naturaleza, es un trabajo de varios años, por lo general, en esos años se cruza, digamos, generalmente, la oportunidad de armar una exposición fotográfica y regresar un poco también a la investigación académica, son dos vasos comunicantes que tienen resultados distintos, pero que se retroalimentan mutuamente y que nos van dando señales de cuáles son los puntos que tenemos que enfatizar, cuáles son los puntos débiles quizá de nuestros trabajos, en fin, vámonos a la siguiente, hablábamos un poco de lo que significa esta posibilidad de análisis, en el caso de Baltierra, con esta fotografía de la lucha de los mineros en Real del Monte, muy cerca de la Ciudad de México, una ciudad que está como a una hora, hora y media de la Ciudad de México, donde hay este conflicto con los mineros y en un momento dado, estamos hablando de mediados de la década de los ochentas, en un paro colectivo, en una marcha obrera, los mineros deciden hacer un paro, suspender las labores y protestar exhibiendo la desnudez de sus cuerpos, que lleva a todo un debate en la opinión pública, toda una reflexión sobre lo que implica esto y cómo lo que están haciendo estos mineros es simbólicamente desnudar también las condiciones de trabajo de explotación, están desnudando toda la atmósfera de corrupción del sistema político mexicano, en fin, hay toda una circulación de ideas muy interesantes a partir de la fotografía de Baltierra en un periódico en ese momento muy importante con toda una reflexión de centro-izquierda que aglutinaba a uno de los sectores más importantes del país, de escritores, de intelectuales, un sector progresista que está haciendo la crítica política de ese régimen autoritario que forma parte de esa transición política, de esa transición democrática y por supuesto pues la parte del archivo que acá también fue importante para ver la fotografía icónica, la fotografía afortunada es el resultado de todo un proceso de trabajo, no es el resultado de la inspiración divina sino que es el resultado de un proceso colectivo de trabajo donde hay errores, donde hay límites, donde hay aciertos también y esto forma parte también de la de la discusión y del del trabajo de investigación en estos casos, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente. Llegamos directamente a la imagen de la que estamos hablando, que es la imagen de las mujeres de Soyev, que ya comentaba yo el contexto de esa mañana del 3 de enero, la presencia de un par de fotógrafos entre ellos Baltierra y hay un contexto importante del cual vamos a ir hablando que es obviamente el conflicto zapatista. Las mujeres de Soyev no se entenderían sin el contexto de la lucha zapatista en México en la década de los noventas. Vamos a ir hablando un poco de eso, pero ya que estamos en esta imagen, pues quiero concentrarme en la parte de esta búsqueda del fotógrafo, que es una búsqueda que es documental por supuesto, es una fotografía que tiene un poder documental muy fuerte y que tiene repercusiones inmediatas, pero también es el resultado de una cierta búsqueda estética que uno puede revisar en el archivo de Valtierra con estos dos personajes que están al centro que en realidad son tres porque son dos mujeres, si nos fijamos bien, son dos mujeres soxiles que se enfrentan al soldado, el rostro digamos de un poco de sorpresa del soldado que se ve maniatado por estas mujeres, su vestimenta, el fusil que está cargando que es este AR-15 que es casi del tamaño de la propia mujer, la asimetría digamos entre los dos personajes, en fin, son algunos de los elementos que ya se empiezan a prefigurar en esta fotografía, ¿no? Hay la risa que es otro de los elementos que yo quisiera destacar, la risa del personaje femenino que está en la extrema derecha que también ha sido otro elemento disruptivo dentro de lo que son este tipo de imágenes que también voy a destacar, voy a analizar acá, en fin, como se darán cuenta también es todo el regimiento, todo el acompañamiento de los soldados, los rostros indígenas de los soldados, también es muy importante destacarlo, un conflicto entre indígenas, unos que son militares y otros y otras sobre todo que son parte de las comunidades indígenas, ¿no? Este, podemos rescatar por el color también toda la cultura material, ¿no? toda la vestimenta, ¿no? Este, que ha sido parte, me parece a mí, ha sido una parte muy importante del éxito, de la resonancia inmediata, ¿no? De esta imagen que identifica, ¿no? a estas mujeres con un cierto grupo cultural y, en fin, habría como más cosas que decir, poco a poco vamos a irlas comentando, ¿no? Vámonos a la siguiente. Esta imagen icónica de las mujeres, ¿no? Tienen un contexto inmediato, un contexto que hay que ir un poquito planteando. Decíamos que parte de ese contexto es toda la lucha zapatista de la década de los noventas del siglo XX. Como ustedes saben, los zapatistas empiezan a conocer o se dan a conocer el primero de enero de 1994, un momento muy importante para el sistema político mexicano porque es el momento en el que México por primera vez firma un tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá. Todas las campañas gubernamentales son muy optimistas, anuncian que México ha dado el gran salto, ¿no? y que forma parte ahora de lo que sería este primer mundo con Estados Unidos y Canadá. Y esta rebelión indígena el mismo día, el mismo día que se firma el tratado, es una manera de recordar, ¿no? a la gente, a los mexicanos, que finalmente hay una guerrilla, hay una guerrilla indígena, hay todo un pasado y hay toda una tradición, ¿no? de conflicto, de pobreza, de marginación, de violencia, en la que México está atorado todavía, ¿sí? Este, algunos analistas dicen en aquella época que México pensaba que el primero de enero ya iba a formar parte de Norteamérica, pero que amaneció el primero de enero dándose cuenta de que era parte de Latinoamérica, formábamos parte de América Latina. Este es el recordatorio. Una cosa que es muy importante es que una semana antes de la fotografía icónica de las mujeres de Soyev, una semana antes, ocurrió una terrible masacre, la masacre de Acteal, en un pueblito que está a 15 kilómetros de la comunidad de Soyev, muy cerca del escenario de las mujeres. Una terrible masacre de grupos paramilitares en complicidad con el gobierno, ¿no? que masacran a 45 mujeres, ancianos, niños, en un pequeño poblado llamado Acteal, que provoca toda una protesta a nivel internacional. Es evidentemente algo que va dirigido en contra de los zapatistas. Y bueno, hay toda una recuperación fotográfica de los días posteriores a la masacre de Acteal. Esto me pareció muy importante rescatarlo en el libro porque es un poco parte del imaginario, ¿no? Y un poco parte del referente más cercano que tuvo Baltierra y otros fotógrafos unos días antes de tomar la fotografía de Soyev. Hay un diálogo visual entre Soyev y estas imágenes. Vamos viendo otras a la siguiente. Son fotografías que toma todo el equipo de Baltierra días antes en la comunidad de Soyev. Es decir, Soyev no es un escenario desconocido, es un escenario que fotográficamente es conocido, es familiar para el fotógrafo gracias al trabajo de todo el equipo que ya está en Chiapas que fue a Chiapas a cubrir lo que pasó después de la masacre de Acteal y que forma parte digamos del horizonte inmediato desde el cual Baltierra va a trabajar estas fotos, ¿no? Vamos a ver, vamos a la siguiente. Y bien, llegamos a esta foto que es importante, decíamos en el análisis hay varios elementos de los que ya hablamos de la historia oral, de la parte hemerográfica, etcétera. Esta parte de la foto publicada también es un momento importante para comprender la importancia de las mujeres de Soyev. Lo que estamos viendo es la fotografía, la portada, ¿no? La primera plana de este periódico de la jornada el día anterior a la publicación de las mujeres de Soyev. Es el día antes, un día antes. Y lo que tenemos digamos desde el punto de vista de la semiótica es interesante también entrar a este tipo de análisis, ver de qué manera se va diagramando, hay un diálogo visual entre las imágenes y bueno, lo que tenemos aquí ya es el grupo de mujeres indígenas que están confrontándose con el ejército. Son mujeres que no son soxiles, no son de esta etnia soxil, pero son de otras etnias, de otros grupos indígenas de Chiapas. Mujeres tojolabales, mujeres de otros grupos étnicos, grupos indígenas de Chiapas que ya se están enfrentando al ejército, ¿no? Entonces hay ahí toda una previsualización, digamos, ¿no? De lo que va a ser al día siguiente la gran fotografía de Pedro Valtierra. Se va trabajando, se va anunciando. Me pareció importante señalar que Pedro Valtierra trabajaba para este periódico de la jornada, pues, número uno por el perfil ideológico de la jornada, ¿no? Que es un perfil de izquierda, pero también el editor fotográfico, porque aquí el trabajo del fotógrafo es un trabajo de diálogo con los editores. Para entender la importancia del fotógrafo hay que también voltear la vista y entender el trabajo de los editores. Y en este caso, el editor fotográfico, ¿no? Es un gran fotógrafo mexicano, ¿no? Fabricio León. Fabricio León es un hombre que se formó con Pedro Valtierra. Es un hombre que trabajó durante varios años con Pedro Valtierra. Hay un diálogo. En algunas ocasiones ocurrió que Pedro Valtierra dentro del periódico recibía las fotografías de Fabricio León y decidía cómo publicarlas. La decisión era de Pedro. Aquí ocurrió exactamente lo contrario. Pedro Valtierra desde Chiapas manda sus fotografías y la decisión editorial está en manos de otro fotógrafo de Fabricio León y Fabricio León decide cómo se va a publicar esto. Hay todo un trabajo, hay toda una mirada, hay toda una mirada colectiva de lo que representa Valtierra pero lo que representan los editores y los fotógrafos con los que está dialogando para entender el sentido final que son estas fotografías icónicas de las mujeres de Soyev. Vámonos a la siguiente imagen es muy importante. Esta imagen es la fotografía de las mujeres de Soyev tal como la publicó al día siguiente el periódico de la jornada. Aquí hay como varias cosas que son muy interesantes. El paso digamos del color al blanco y negro. Aquí tenemos la fotografía en blanco y negro que era la tradición de la jornada la tradición periodística de retratar en blanco y negro con todo el prestigio que tiene atrás construido a lo largo de muchos años la fotografía en blanco y negro también para cierto tipo de periódicos. Obviamente un reencuadre hay un reencuadre vertical dejamos el enfoque horizontal que nos daba mucho más información visual ya hay una decisión de hacer un reencuadre que lo que logra es acotar la escena y construir la escena básicamente con la mujer o con el par de mujeres y el enfrentamiento con el gigante el enfrentamiento con el soldado una suerte de David y Goliat una alegoría tipo David y Goliat que se está construyendo ahí acompañada obviamente del título de la jornada que es el rechazo indígena a las incursiones militares es decir hay un punto de vista mucho más cercano a las comunidades y la foto pequeña que se puede ver en la parte superior derecha también es una foto muy importante porque es la foto del presidente de México en ese momento el presidente de la república Ernesto Zedillo que está anunciando la renuncia de lo que sería el ministro del interior que nosotros llamamos el secretario de gobernación que es el segundo político con más poder en México después del presidente está anunciando la salida del ministro un hombre que se apellidaba Chuaifet está anunciando su salida por la matanza de Acteal es parte de las consecuencias de la masacre de Acteal que tiene que renunciar el ministro y está anunciando al nuevo ministro del interior un señor que se apellidaba La Bastida que unos años después va a ser candidato a la presidencia de la república es decir estamos hablando de la élite política mexicana ¿no? de la élite política ¿y qué es lo que hay atrás de ellos? hay un cuadro hay una pintura hay una pintura donde está un héroe mexicano el presidente Benito Juárez ¿no? Benito Juárez es uno de los grandes héroes de la historia de México el único presidente indígena que ha habido en México y es una imagen que después de los años se ha convertido en una imagen muy trabajada desde el relato oficial hay todo un relato oficial en torno a Benito Juárez una imagen oficial de lo que puede ser el indígena de lo que puede ser el indigenismo de manera que lo que tenemos aquí es el diálogo de dos visiones distintas sobre el indigenismo el indigenismo tradicional oficial encarnado representado en la fotografía pequeña y una suerte de nuevo indigenismo o un indigenismo alternativo donde ya estos indígenas no son vistos de manera pasiva sino que luchan por todos sus derechos donde las mujeres tienen un papel protagónico sería la otra cuestión realmente importante aquí todo el papel de las mujeres es decir se le da la vuelta al indigenismo tradicional y se incorpora esto evidentemente esto no lo inventó Valtierra ni lo inventó la jornada es un proceso gradual es un proceso que se va construyendo a lo largo de los años pero me parece que este es uno de los momentos de síntesis más importantes de ese indigenismo alternativo por la resonancia internacional que va a tener por una serie de cuestiones entonces ahí está un poco la puesta la puesta en práctica el ejercicio concreto digamos de las imágenes y aquí ustedes que son investigadores pesquisadores también de este tipo de conflictos y de la fotografía naturalmente que aquí nos hacemos una pregunta que es muy importante y que es si esto pasaba por la mente este cambio de indigenismo pasaba por la mente de los editores de la jornada cuando cuando hacen esto o no pasaba yo pienso que lo importante aquí es finalmente nos enfrentamos a una puesta en página es una puesta en página y a partir de esa puesta en página es que los historiadores podemos reflexionar podemos discutir podemos inferir y todos son hipótesis hipótesis todos son hipótesis de trabajo de manera que bueno este esto lo dejo lo dejo señalado así estamos ya en la recta final vamos a ver algunas de las imágenes finales la siguiente lo que decíamos de los rollos que es muy importante la búsqueda todo el proceso que va siguiendo Valtierra desde la parte superior de las imágenes donde va ubicando va ubicando cómo se van conformando estos dos grupos hasta que en la parte inferior la parte de abajo ya tenemos la última tira de contactos que nos permite ver de qué manera se acercó a la imagen y en qué momento obtuvo esa imagen y con qué otras imágenes está dialogando vamos a la siguiente parte del archivo de Valtierra de cómo se va configurando la escena que es realmente algo que está que se está trabajando que se está construyendo en frente de él aquí tenemos digamos la reflexión sobre cuál fue el papel del fotógrafo en esta fotografía es decir estamos muy lejos de esta imagen del fotógrafo como un cazador de imágenes que no tiene la menor presencia en el conflicto que está retratando por el contrario me parece a mí aquí que todos están conscientes de la presencia del fotógrafo tanto las mujeres como los soldados están conscientes de la presencia del fotógrafo y esa presencia del fotógrafo va a ser muy importante porque por un lado va a empoderar a estas mujeres para que puedan hacer con más elementos su protesta y también va a frenar va a inhibir la posible respuesta represiva de los militares es la presencia del fotógrafo menciono esto porque hay toda una polémica alrededor de esto hay toda una discusión porque esta fotografía de las mujeres de Soyev ha tenido todo tipo de interpretaciones vámonos a la siguiente imagen que son imágenes del archivo de Valtierra que nos permiten también como rescatar algunos de los detalles vamos a la siguiente y la circulación de la imagen yo decía esto ha dado lugar a interpretaciones muy distintas la revista época muy vinculada al gobierno los asesores del gobierno mexicano para ellos esta imagen es muy importante porque lo que muestra la imagen para ellos es la enorme tolerancia del ejército mexicano un ejército que no reprime a los indígenas que es un ejército que respeta respeta a las comunidades aunque sea agredido por las mujeres no va a responder a esto y es parte de la propaganda del ejército la fotografía de Valtierra desde el otro lado tenemos una lectura de otro tipo de sectores más progresistas sectores de izquierda como Elena Poniatowska a la que tuve la oportunidad de entrevistar nuestra principal escritora de izquierda que lo que afirma es que la fotografía es parte de la resistencia indígena así está siendo leída esta imagen como parte de la resistencia indígena frente al poder militar bueno entre una versión y la otra tenemos toda la gama de posibilidades de respuestas de interlocuciones con la imagen fotográfica y esto es lo que me parece también muy importante expresarlo en el análisis de esta imagen no este vamos a la a la siguiente hasta llegar a esta imagen por ejemplo esta imagen es la imagen de obviamente de Baltierra es una copia de la imagen no este que tenía el comandante Marcos no el comandante Marcos tenía esta esta copia hay un momento en el que los zapatistas deciden ir a la capital de la república a la ciudad de México se trasladan desde San Cristóbal de las Casas hasta la ciudad de México una travesía de cerca de 800 kilómetros y en México se quedan para tratar de dialogar con el congreso no y se quedan una semana en México en la escuela nacional de antropología e historia la ENA la conocida ENA de la ciudad de México ahí se quedan y hay un momento en el que el comandante Marcos dialoga con toda la comunidad de estudiantes se van al auditorio de la escuela ahí sale Marcos con la fotografía de las mujeres de Sollet y empieza a explicar todo lo que sería la visión de Marcos del zapatismo ahí me pareció muy importante que la única imagen que colocara Marcos en su discurso fuera esta imagen de las mujeres de Sollet eso le da siendo Marcos el vocero más importante del ejército zapatista esto refuerza también las condiciones icónicas de la imagen y bueno tenemos ahí la imagen Marcos con su sentido del humor escribe una serie de cosas firma la fotografía se dirige a los alumnos les dice el objeto de estudio está pasando lista es decir vengo representando a los indígenas pero ahora yo soy el que va a tomar lista de asistencia soy el profesor Alberto cállate y bueno y con su sentido del humor característico dice todos están todos están reprobados parece que tenemos este hackeado este bueno estamos ya avanzando hacia la parte final este me interesaba rescatar el punto de vista de Marcos postulando las características también de esta fotografía porque es parte de un debate político es parte de todo un debate político este entre en el que intervienen los militares sectores muy conservadores y por supuesto un ala intelectual y sectores de izquierda alrededor de una sola fotografía me parece que las mujeres de Soyev tienen esta capacidad de síntesis y esto es lo que permite la discusión bueno este creo que vamos a la siguiente imagen estamos terminando me gustaría terminar con esta imagen que es un poquito la que me permite darle toda la vuelta ya al discurso sobre las mujeres de Soyev cuando yo terminé el trabajo sobre las mujeres de Soyev decidí fue usted que preguntó si yo ya usé calcinha que imposible es muy grande y tiene un ferreira tenemos aquí yo creo que hay que excluir la persona ya lo removí estaba esperando que hablara de nuevo porque ingresó una mujer y yo la saqué era una mujer que ocupaba calcillos ridícula esto pasa pasa en las mejores familias este es la última imagen esta imagen yo fui a este a la comunidad de Soyev cuando estaba yo escribiendo el texto cuando estaba terminando y en la comunidad de Soyev lo que me encontré fue algunos habitantes de la comunidad en particular uno con el que estuve hablando haciendo un poco de historia oral me estuvo hablando de es un personaje que yo me di cuenta que había participado en todas las luchas de Soyev había estado presente etcétera y platicando con él conversando con él me acercó digamos a una de las casitas es una es una comunidad muy pobre muy precaria me acercó a una de las casitas de la comunidad donde vi este dibujo este dibujo muy naif es una pintura muy naif sobre lo que sobre el conflicto de las mujeres y conversando con él me di cuenta de varias cosas me di cuenta en primer lugar de que ahí la gente de Soyev en particular don Antonio que es el personaje con el que yo conversé don Antonio no conocía la fotografía no tenía idea de la fotografía nunca en su vida había oído hablar de la fotografía ni de Pedro Baltierra ni nada de esto pero la gente que hizo este dibujo evidentemente que sí conoció la fotografía la reinterpretó le añadió una serie de elementos mágicos religiosos propios de la cultura popular y reconstruyó esto como una forma de agradecimiento hacia lo que fue el trabajo de la comunidad de Soyev que recibió a muchos de los refugiados de la guerra zapatista les dio cobijo les dio hogar después de la masacre de Acteal Soyev es un lugar que recibió a refugiados de la guerra esta pintura lo que expresa es ese agradecimiento entonces me pareció muy interesante en este vuelo de resignificaciones de las imágenes de qué manera esta fotografía de Baltierra por la intervención de la cultura popular se había convertido en una especie de exvoto no sé si así los conocen ustedes en Brasil los exvotos son estos retablos populares donde se le agradece un milagro a una a una deidad a una virgen etcétera etcétera y tenía todo el sentido vital del exvoto la fotografía de Baltierra ahora convertida en pintura de manera que con eso me pareció un buen final para todo este relato sobre las mujeres de Soyev y creo que así vámonos a la última imagen que muestra bueno la parte de la risa la parte de la risa de la mujer que ya habíamos dicho que era un elemento disruptivo es interesante la risa de una mujer indígena cómo se ha trabajado fotográficamente la risa de las mujeres indígenas yo me encontré con este trabajo de Ariel Arnal investigador mexicano que ha trabajado muy de cerca la figura de Emiliano Zapata y que analiza esta fotografía una fotografía muy conocida de Emiliano Zapata y de su hermano son los dos hermanos Zapata Eufemio y Emiliano y sus esposas donde aparece a mano izquierda una mujer que está sentada una anciana que se está riendo ¿no? entonces hay toda una toda una reflexión sobre las implicaciones que puede tener la risa para Ariel Arnal una de las hipótesis de esta imagen era una cierta ironía una cierta ironía de la mujer como parte de esta comunidad que también es una comunidad indígena que se está burlando de la solemnidad de la fotografía de la solemnidad del acercamiento a Zapata y en fin simplemente lo menciono porque la parte de la sonrisa es una parte muy ambigua de la fotografía de Baltierra es una de las partes más interesantes y que nos permite toda una discusión cultural sobre la alteridad que me parece que sigue vigente y que me parece que es un elemento interesante que está presente también en la fotografía vámonos a la siguiente bueno es un acercamiento a la pintura de la que estábamos hablando y vamos a terminar con la siguiente imagen y con esta concluimos esto es parte de la cultura visual del zapatismo es decir la imagen que veíamos que representa la fotografía de las mujeres en el zapatismo en los últimos 20 años hay toda una cultura visual con esta parte del fresco del mural de la pintura en las diferentes rancherías y en los diferentes pueblos zapatistas ahí está convocatoria para poder hacer este tipo de representaciones de manera que la pintura de las mujeres de Soyev pues también no hay que verla en forma aislada sino que forma parte también de esa cultura visual del propio zapatismo que construye memoria que discute con sus habitantes a partir de este tipo de elementos plásticos que me parece interesante también con eso terminar muy bien podemos ya salir de la presentación muchas gracias me da este me da mucho gusto poder tener este espacio de diálogo con ustedes a partir de sus propios trabajos entonces dejamos abierto para lo que quieran preguntar lo que quieran comentar las críticas y observaciones que quieran hacer adelante Alberto yo creo que podemos hacer como bloque de tres preguntas y luego contestas y seguimos ¿vale? vale ya tenemos a John para hacer preguntas ¿a quiénes más le interesa preguntar? yo tengo un montón de preguntas pero vamos a dejar ahí abierto Charles es la segunda descripción para preguntas otra persona a quien le gustaría bueno empecemos con John después Charles yo tengo también una pregunta para Alberto y seguimos John por favor bienvenido muchas gracias que que gustazo juntar con ustedes otra vez dije que tenía que venir no solo a escuchar a Alberto pero ver a Ana y todos los cuates allá mira excelente Alberto muy muy interesante creo que tocaste tantas cosas de gran interés que no voy no me voy a colgar en o sea los archivos yo creo que también con Valtierra surge los diferentes tipos de fotógrafos la diferencia entre historiar y hacer una exposición creo que tu lectura de las imágenes publicadas en la jornada es muy buena nunca había pensado en eso de los los mineros desnudos muy muy interesante yo no tengo duda de que incluyer por la foto chica como un comentario sobre Juárez y el indigenismo oficial para para ustedes de Brasil lo que pasa es que en México no hay un movimiento indígena realmente o sea no hay digo hay los yaqui en el norte y los vaya en el sur pero el el indigenismo fue completamente creado por el gobierno en la posrevolución entonces es es una cuestión muy muy compleja en México muy compleja pero que tengo dos dos realmente preguntas una serie no entiendo muy bien porque interpretas la mueca de la mujer como una risa una sonrisa es una fracción de segundo podría ser cualquier cosa no entonces yo realmente tiendo no a hacer ese tipo de interpretación no sobre todo sobre una foto espontánea en una fracción de segundo la foto de brema posada etcétera obviamente pues ahí si podemos pensar lo que queremos no pero pero como digo yo 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 tengo un poco de problema con eso pero de todas maneras lo que se publicó quita a la mujer entonces quita ese problema no porque si si la incluye si la gente interpreta esa mueca como sonrisa pues eso es no 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 sirve para la foto la otra observación que quisiera hacer es tú haces una lectura de que son dos grupos de indígenas o sea los soldados son indígenas y los las indígenas son indígenas yo diría yo 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 diría por lo que yo entiendo y yo no soy nada de especialista en las culturas indígenas pero por lo que yo he podido entender en méxico es que realmente aquí obviamente la ideología dominante es la ideología de mestizaje de de todo el mundo en la pos revolución tenía que ser mestizo no básicamente entonces yo entonces yo estoy seguro que a alguien que ha estudiado mucho más a fondo como habrá naón las culturas indígenas podría hacer observaciones más profundas que las que hago yo pero yo diría que es un mestizo o sea alguien que está en el ejército no es indígena no está viviendo una vida indígena está en el ejército está viviendo una vida mestiza y las los indígenas por lo que yo entiendo o por lo menos por para por indígena yo entiendo alguien que está en su cultura indígena digamos no o sea no por ejemplo no está trabajando en el mercado del DF no cosas así o sea no no hay hasta donde hasta donde yo sepa digamos guetos de indígenas en la ciudad de México puede haber o Oaxaca no sé no pero yo diría que en términos de etnia yo diría que es un ejército mestizo no contra una rebelión indígena pero pero como digo yo creo que es una presentación excelente y y y te agradezco mucho muchas de tus observaciones muchas gracias chans hola bueno gracias por poder participar de de la presentación de la del libro Alberto querido muy bravísimo lindísima presentación me gustó mucho puede ser haber toda una trayectoria de trabajo con la historia de la fotografía bueno una metodología muy clara que nos ha presentado cómo pensar las imágenes dentro del del archivo el diálogo con la 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 prensa como la trayectoria del del fotógrafo los encuadres las cuestiones de edición y una un montón de otras cosas muy muy interesantes nos ha presentado pero que a mí gustaría que se sea posible reflejir sobre dos cuestiones bueno nos ha presentado muy ricamente que la 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 fotografía de piedra valterra hay varias capas de temporalidad que la atravesan bueno y memorias temporalidad y memorias bueno nos nos presenta alrededor de de esa imagen otras imágenes que que nos dan un diálogo entre las imágenes y esas temporalidades bueno y me parece que hay un encontro de 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 representaciones porque hay el presidente la tapa el presidente el presidente indígena una cuestión que que jon ha colocado muy bien que hay distintas representaciones de 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 la cultura y la participación de los indígenas me parece que hay ahí un encuentro entre darse a ver como 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 zapata y una negociación de la imagen que me que me pareció muy interesante que que nos ha sugerido una negociación entre las imágenes de darse a ver y ser representado por el otro bueno ahí hay el encuentro que me parece y que nos muestra la apropiación de la imagen después con otros símbolos con otra iconografía indígena y bueno a mí me parece que ahí el rico que nos ha propuesto es una interpretación de todas esas camadas y el encuentro de políticas públicas por los indígenas la autorrepresentación en la busca de 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 darse a ver con un proceso político por los indígenas me parece que esas cuestiones atravesan la imagen y nos ha propuesto con tu interpretación un montón de otras cuestiones sobre eso me parece muy muy rico y así los comentarios que quiero hacer sobre eso muchas gracias por el espacio Ana María la belleza de ese encuentro de tanta gente de pesquisadores de investigadores jóvenes y otros no tan jóvenes gracias gracias yo Alberto mi pregunta es muy más más sencilla sobre dos dos cosas que aparecen muy evidentes en la nueva versión del libro que es las imágenes de archivo como ha dicho John porque las las hojas de contacto aparecen mucho más de manera mucho más explícita como para indicar el trabajo del historiador en el archivo y como el público tiene que ver el lector los lectores tienen que ver las imágenes de archivo que es como un argumento que traes para desmontar o deshacer la teoría del instante decisivo no hay instante decisivo si vamos a un archivo y vemos tiras de negativo fotográfico y vemos hay muchos instantes decisivos la decisión es mucho más editorial ideológica que propiamente técnica o espontánea o fenomenológica y todo y mi pregunta propiamente es si has entrevistado a los fotógrafos con el archivo al lado del archivo con las imágenes de archivo como que produciendo estas rememoraciones con las imágenes junto del proceso de memoria del mismo fotógrafo muy bien ok contesto estas tres primeras ¿no? ¿les parece bien? que además están relacionadas muchas gracias muy interesante los tres comentarios yo desde luego que también celebro ¿no? como lo decía Charles la oportunidad ¿no? en este espacio Ana María Elson de poder hacer esta convergencia ¿no? de jóvenes investigadores y otros no tan jóvenes y que llevamos ya cierto tiempo en esto creo que este es el sentido este tipo de espacios como seminarios como intercambio de puntos de vista me parece genial bueno voy repasando algunas de las cosas que se plantearon lo que planteaba John es muy interesante y sí toca una parte que creo que sí es un ángulo muy muy es universal es una acción universal pero los matices aquí son importantes en términos de la de la historia de México ¿no? este y el grado que podamos tener de conocimiento de la de la historia de México realmente ahí la figura de Juárez ¿no? y el la recuperación la apropiación que ha habido ¿no? de la figura de Juárez presidente mexicano del siglo XIX en los últimos dos siglos es muy muy importante ¿no? es realmente lo que ha hecho el Estado mexicano ¿no? este desde el propio siglo XIX y luego con la revolución mexicana ¿no? fue colocar la figura de Juárez en el centro ¿no? es una imagen obsesiva es un este forma parte de la historia oficial de todo de cualquier libro de texto que tenga este tipo de pretensiones oficiales ahí va a estar este Juárez ¿no? de manera que sí me parece que sí es muy muy evidente y el contraste entre los imaginarios indígenas el imaginario alternativo y el imaginario oficial encarnado por por el presidente Benito Juárez es curioso yo ahí como decía John sí es podemos estar seguros de que eso estaba en la mente del editor en el caso de la jornada de contrastar la figura de Juárez con esta parte de Valtierra ¿no? este ahí creo que podríamos estar seguros de esto este lo que es muy interesante es que si uno le pregunta a Valtierra cuál era su pretensión a la hora de tomar estas fotografías desde luego que jamás en su vida Pedro pensó en construir un imaginario indígena alternativo él simplemente estaba haciendo su trabajo ¿no? y detectó que estas fotos eran interesantes y ya lo que hacen con estas fotos los editores los que reinventan esto y sitúan la imagen dentro de una disputa política dentro de una disputa cultural me parece que es muy interesante ¿no? este por ahí creo que nosotros como historiadores de la de la fotografía del fotoperiodismo en fin este todo el énfasis que podamos hacer en el trabajo de los editores que están reinventando estas imágenes me parece muy importante y lo que decía John también es este es una acción muy sutil también importante lo de la sonrisa o mueca involuntaria de la de la de la mujer este que además representa una pequeñísima fracción ¿no? este de tiempo y que evidentemente que no se traduce en una actitud consciente fíjate que es me pareció importante porque hay como toda una línea de crítica frente a la fotografía de Valtierra que se han se han emitido todo tipo de opiniones ¿no? es parte de esa disputa política la fotografía de Valtierra y hay todo un grupo que está interesado en descalificar la imagen porque consideran que es una fotografía construida que es una fotografía fabricada y que la mujer está actuando está sonriendo y que entonces no viene al caso con el conflicto que se está representando hay un sector que apuesta digamos por esa descalificación frente a ese sector a mí me parecía importante resaltar la ambigüedad de lo que puede ser la sonrisa de un indígena ¿no? vista desde el occidente vista con parámetros occidentales y que por ahí estamos entrando a un terreno antropológico realmente muy complejo en el que no podemos dar respuestas categóricas ¿no? esa era parte de mi argumentación frente a este grupo que intenta descalificar la imagen por lo que considera la sonrisa de una indígena ¿no? entonces bueno la convocatoria era vámonos a un terreno mucho más complejo y tal y sí la otra discusión que puede ser interesante es los rostros de los soldados en un momento dado sí puede ser parte digamos de se pueden caracterizar más como rostros mestizos pero creo que es muy importante la cercanía digamos la cercanía con los grupos indígenas ¿no? son estos grupos que forman parte culturalmente también físicamente evidentemente pero también culturalmente de toda esta cosmovisión de esta visión indígena ¿no? obviamente las mujeres forman parte es su territorio es su comunidad son sus valores los que están defendiendo desde la comunidad indígena el rostro de los represores de los soldados habría que verlo desde qué parámetro lo estamos viendo para mí esta parte mestiza en el caso de México este tiene puentes muy particulares con la realidad indígena ¿no? este yo creo que yo creo que para el caso de México el peso cultural que tienen las comunidades indígenas es decir según las estadísticas el 10% o menos de los habitantes de México son indígenas según las estadísticas oficiales tenemos un 10% yo creo que esto no no es no se equipara a la enorme importancia cultural que tienen esas comunidades para el caso de México sería altísimo ¿no? en toda la historia y toda la realidad mexicana supera con mucho ese 10% pero en fin es una discusión que se puede tener y que creo que es importante lo que está señalando John de ubicar también estos parámetros y esta realidad de estos soldados en un momento dado ¿no? este creo que aquí también la el concurso digamos de los antropólogos y de miradas como más especializadas también sería muy interesante que lo tuviéramos acá y totalmente de acuerdo con lo que mencionaba Charles ¿no? sobre la apropiación entonces de las de las imágenes ¿no? esto es parte digamos de lo que se está de lo que se está delimitando en este en este tipo de conflictos yo creo que en cuanto a esto fíjense que estamos a punto de de entrar a lo que sería el aniversario número 30 del zapatismo en México si tomamos 1994 como el surgimiento frente a la opinión pública 2024 el próximo año serían 30 años y una distancia de tres décadas creo que es muy saludable ¿no? para poder establecer este cuáles fueron las aportaciones y los límites también del del zapatismo para la realidad política la realidad cultural mexicana esto es parte digamos de lo que yo quisiera este agregar y juntar un poquito con lo que está planteando Charles que es muy interesante cómo se están dando estos juegos de la apropiación de las imágenes y hasta dónde el zapatismo logró una convocatoria en México para una reflexión a nivel nacional sobre la cuestión indígena ¿no? este y hasta dónde también se desgastó y entramos en etapas posteriores este en momentos donde se puede hablar de errores o se puede hablar de límites este se puede hablar también de una clase política mexicana ¿no? este que en el año 2000 2001 fue totalmente cerrada a las propuestas de los zapatistas ¿no? hubo un rechazo generalizado en fin hay como muchas cosas sobre la mesa pero bueno esto es parte de lo que de lo que está planteando este Charles y finalmente totalmente de acuerdo con esta parte Elson del archivo yo lo hago muy explícito lo hago muy explícito ya en mis libros la necesidad de como lo que me interesa también y como a todos ustedes por supuesto es mostrar el lado más complejo de la imagen ¿no? mostrar un lado donde las imágenes no pueden ser tratadas como ilustraciones como una parte complementaria sino que son un punto de partida para revisar una realidad más compleja parte de la lectura de las imágenes que a mí me interesa mucho discutir con los especialistas pero también con los no especialistas es la parte del archivo y mostrarla mostrarla de manera muy evidente creo que esto también nos ayuda un poquito para esta argumentación donde lo que queremos mostrar es como detrás de una imagen hay diálogos hay puentes hay una cultura visual y el archivo sería como parte de todo esto y respecto a la pregunta muy puntual que hacía Elson sería interesante conocer también el punto de vista de ustedes que también se han enfrentado a esto desde acuerdo a mi experiencia personal no todos los fotógrafos son muy abiertos para que podamos trabajar con ellos en sus archivos porque hay mucho la idea de que en el archivo están las fotografías no logradas las fotografías que no tienen este alcance estético y que en ese sentido no son importantes hay muchos fotógrafos que son muy celosos de la conservación de su propia memoria hay otros que no yo me he encontrado mucha apertura con los que he trabajado también de mostrar el archivo porque también hay la plena conciencia de que lo que se está buscando no es solamente el logro estético el logro afortunado sino un proceso de trabajo ¿no? entonces pero sí me he encontrado con ambos casos y cuando puedo me pongo en la historia oral me pongo a discutir las fotos y a discutir el archivo con los propios fotógrafos y el resultado es muy muy interesante ¿no? yo creo que hay fotógrafos que tienen por supuesto un nivel de reflexión sobre su propio trabajo que también cuestiona al investigador y ahí es donde se arma un diálogo que puede ser muy interesante Buenísimo Alberto vamos a más un bloque de preguntas ya tenemos la profesora Ana María otra persona que pueden preguntar también más una persona creo que mientras yo hago la pregunta la gente se va a animar Alberto te quiero congratular super por su presentación yo creo que el libro va a ser un bestseller acá en Brasil pero yo tengo una una reflexión para proponerse que está relacionada a un otro artículo que escribiste sobre esta imagen con la imagen del abrazo en Argentina que fue justamente publicado en el libro que John y yo organizamos y es interesante porque son son referencias importantes para pensar esta la idea de la de la manera como las imágenes juegan roles políticos en distintas situaciones y Cora también trabajó en el libro que recién publicamos este acá sobre Brasil y Argentina diálogos historiográficos ella hace un análisis profundo sobre el abrazo del abrazo del algoz de en la manifestación de las madres de la Plaza de Mayo yo creo que eso es interesante este juego que se hace en el espacio público visual que imprime una guerra de imágenes yo creo que la guerra de imágenes es una idea interesante para tratar este tipo de 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 maneras de apropiarse de situaciones políticas y manejar políticamente el mensaje que la el mensaje fotográfico para ocupar una una un concepto semiótico ya que que traeste eso a mí yo pienso y eso es interesante cuando uno se acerca del fotógrafo de su de su hoja de contacto para mirar la manera como esta este fotógrafo se acerca de este momento donde sale una imagen que gana vida más allá de su propia agencia la propia agencia del fotógrafo entonces a mí me interesa y yo creo que es una reflexión interesante que plantear la guerra de imágenes de todo eso pero a mí me interesa un detalle que como tú se acercaste del fotógrafo él pudo junto contigo hacer un recorrido por la hoja de contacto e indagar si él fue el que identificó en esta imagen la imagen o no por ejemplo yo trabajé con el con el herno schneider que fotografió el presidente brasileiro el janeu cuadros con las piernas chuecas y él sacó la foto y se acuerda y no era foto digital eso fue en los años 61 él se acuerdaba de la foto que había sacado pero no la había visto entonces esto es una manera de mirar el mundo fotográficamente entonces mi pregunta es y es una pregunta muy muy sencilla esto prolegómero todo no necesito hablar de él si cuando estaba haciendo la entrevista él identificó o si después con todo el trabajo de iconización de esta imagen porque la imagen fue iconizada no solo por por él mismo en su agencia pero también las apropiaciones salen de 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 la tapa del periódico y se va a muralla de una casita estos tránsitos de la imagen ya prueban su iconización pero mi interés es entender porque yo creo que no hay intencionalidad sobre todo cuando él tomó la foto con cámara digital tomó la foto con cuál tipo de 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 cámara si era una automática todo eso contribuye para justamente que estos nacos de de experiencia se traduzan fotográficamente es que el vil flasar hablas de 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 del continuo de escenas y todo eso entonces yo creo que hay dimensiones objetivas dentro de esta subjetividad y también la manera como el fotógrafo se acerca de la escena de la post escena porque porque se está se ocupa de la objetiva se puede estar lejos y acercar la escena pero la escena que las mujeres están empujando el el soldado si él está con una lente normal tiene que estar arriba de casi arriba de la escena entonces yo creo que todo eso cambia la noción de presencia del fotógrafo y de la manera como él ocupa como una especie de testigo de una historia futura entonces hay una tensión yo creo que estas condiciones históricas que son condiciones objetivas juegan una dimensión importante para que nosotros que estamos estudiando tenemos en cuenta el grado de 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 intencionalidad del fotógrafo o en términos de su la producción de su de la post en cena de la historia es algo me gustaría oírte sobre eso si tiene más informaciones de todo eso porque recién recién yo hablé con el Evandro Teixeira y sobre la foto que yo he trabajado muchas veces del estudiante y él me habló me contó una historia que es completamente distinta y que me 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 cob sobre esta idea de de la imagen acto pensar un poco esta esta agencia de las imágenes en relación al fotógrafo y y y y y y y aben y esto abra Hola, ¿qué tal a todos? Un gusto verles, un gusto escuchar a Alberto. Muy merecido este trabajo y estas múltiples traducciones. Realmente yo desde que conocí su texto, para mí es uno de los textos más fascinantes en torno al trabajo, pues tan minucioso que hace a partir de una sola imagen, ¿no? Haciendo esta búsqueda de distintas fuentes, de estas genealogías también de la propia imagen, pero pues hay un elemento siempre muy importante y que a mí me gusta mucho en los trabajos que hace Alberto y que de algún modo conecta lo que hago yo, por ejemplo, desde Oaxaca principalmente, que es la intervención cuando él incluye, por ejemplo, en sus investigaciones, la noción de la historia oral. Me parece fundamental, por ejemplo, esta noción del trabajo, desde luego, que hace del archivo, de los circuitos, de las formas de circulación al buscar y rastrear también esas, pues, hemerotecas y lugares donde se ha proyectado y difundido la imagen, pero sobre todo también en este diálogo, ¿no? Que continuamente establece con los fotógrafos y yo creo que aquí también integra otro elemento que es muy importante, que es también ir a la misma comunidad, ¿no? Estar en el lugar donde se produce esa imagen y en cierto modo, pues, más bien mi pregunta o mi comentario va en ese sentido, ¿no? En ese trayecto que él hace en ese trayecto que él hace en torno a la imagen, como también hay un trayecto del investigador hacia esa memoria que finalmente se pone en disputa continuamente a partir de las mismas comunidades que generan esa imagen. Creo que es muy importante también entender, digamos, que quienes trabajamos en las regiones, pues, a veces nuestra gran preocupación es cómo devuelven esas imágenes a la misma comunidad y que no solo, pues, se queda, digamos, en un ejercicio que me parece desde luego interesante de reflexión sobre la imagen, pero que puede estar localizado no necesariamente discutiendo con las comunidades desde donde se generó esta imagen. Entonces, me parece muy importante ese viaje que hace 15 años después, Alberto, y mi pregunta va en el sentido si él considera, o sea, si tú consideras, Alberto, que altera, digamos, o sea, no pensarlo necesariamente en esa última fase del libro como un colofón. No pensar que necesariamente tendría que ser solamente un colofón, la constatación o no de las formas en que se activan las memorias a partir de estas imágenes que ya generaron su propio trayecto y su propio impacto, sino más bien la pregunta es que al momento en que tú te desplazas in situ, que ya hay una posibilidad de una crítica situada, hay una alteración finalmente con tus reflexiones en torno a todo lo que venías ya construyendo a partir de una imagen, pues, localizada en el archivo. Desde luego que la vivencia de Pedro, de Pedro Baltierra, pues, te llevó desde luego al terreno de esa experiencia en la que se construyó la imagen y te dio una información que a mí me gusta mucho porque en todos tus libros también disputas esa información y a veces cuando difieres de ella, como en el libro de Moya, pones cada una de las interpretaciones, es decir, creo que hay un trabajo muy minucioso y muy bien cimentado en torno a la oralidad, también a los riesgos, digamos, de esa oralidad en el sentido de situarla y equilibrarla en las distintas versiones, pero pensaba más bien en la fase final, que no siempre se da la oportunidad de poder estar en esas mismas regiones y si realmente eso tiene un significado en las reflexiones fundamentales de todo el trayecto de tu investigación o simplemente podemos pensar que podemos ponerlo como un colopón para una reflexión de esas resonancias visuales de la imagen en un presente que permanentemente se está disputando esta memoria, ¿no? Más bien en ese sentido sería mi pregunta. Muy bien. Bueno, como creo que todavía no hay preguntas, Alberto. Muy bien, muy bueno, contesto porque además las dos intervenciones son súper interesantes. Buenísimo, Ana María. Todo este diálogo que propones sería maravilloso. Irlo tejiendo para ir escribiendo otros textos al respecto. Lo primero que mencionabas es muy interesante sobre la fotografía de Marcelo Ranea, ¿no? Hay una fotografía de Marcelo Ranea de las Madres de Plaza de Mayo, donde hay varias de las Madres, sobre todo una, que es un momento histórico, digamos, de Argentina, ¿no? A finales de la dictadura, donde hay un militar, un represor, Enrique Galone, ¿no? Que tiene enfrente a la madre, ¿no? Que quiere llevar un texto a la Casa Rosada y el tipo le está impidiendo el paso. Y hay un momento en el que Galone, el represor, tiene tan cerca a la madre que solamente tiene dos opciones. O le suelta un golpazo, le da una cachetada o la golpea en el rostro, o la detiene y la contiene con su propio cuerpo, ¿no? O le suelta, ¿no? Se publican la de Valtierra en La Jornada, que es un medio de izquierda, la de el fotógrafo argentino de Ranea, se publica en Clarín, que es un medio claramente asociado más a la derecha, ¿no? Y que obtienen ambas el mismo reconocimiento internacional, en el premio Rey de España, le dan la vuelta al mundo, y se convierten en referentes icónicos de sus respectivos contextos. Me parecía a mí que era muy interesante también las diferencias, porque en el caso de Valtierra, es una foto que es tomada para un medio de izquierda, que la difunde, digamos, con ese mensaje de rechazo a los militares. Mientras que en el caso de Ranea, Clarín también se apropia de la imagen, ¿no? Pero con una cierta ambigüedad, ¿no? Plantea una supuesta reconciliación entre el grupo de las madres, ¿no? Este, y los militares. Y esto da lugar como a todo un debate. Ahí está, ya. Me están mostrando la imagen de Galone, ¿no? Que es un represor que ha sido muy estudiado en la historia argentina, que ha estado muy metido en varias masacres y que enfrentó un juicio. Y una cosa interesante fue que en el juicio que le hicieron por una de estas masacres, él apeló a la fotografía con una posibilidad de defensa, diciendo, aquí está la foto que muestra que yo tuve esa cercanía con las madres y con estos grupos, etcétera, etcétera, claramente como parte de su estrategia jurídica, que no fructifica, evidentemente, ¿no? Y tuvo que cumplir su condena. Pero hasta ahí llega, digamos, la ambigüedad de la lectura de una fotografía. Entonces, tuvieron caminos muy distintos, ¿no? Pero a partir, digamos, de momentos históricos muy concretos para entrar a esta guerra de las imágenes que tú señalabas, ¿no? Entonces, por ahí también me parece que hay varios ejemplos en América Latina y que sería muy interesante avanzar, digamos, hacia una historia de la fotografía que pueda ponderar estos ejemplos, ¿no? Respetando sus contextos y generando una reflexión sobre el papel de la fotografía documental, el papel de la fotografía periodística, el papel de los editores, ¿no? Que es muy, muy interesante. Yo la experiencia que tengo, digamos, trabajando, me ha tocado trabajar con estos fotógrafos, ¿no? Que son figuras que tienen trayectorias importantes, ¿no? Tanto para el caso de Rodrigo Moya, con Marco Antonio Cruz, Pedro Valtierra, Eduardo Longoni en Argentina, etc. Mi experiencia en ese tránsito del último cuarto del siglo XX, mi experiencia con este tipo de fotógrafos es que la mayoría de ellos transitan del perfil de fotógrafo al perfil de editor. Van un poquito avanzando en ese camino, se convierten en editores, ¿no? En una segunda etapa de su vida, pero en ese camino se convierten también en editores de su propio trabajo, ¿no? Todos ellos con un gran reconocimiento por los editores con los que tuvieron diálogo en algún momento de sus vidas, ¿no? Es el caso de Marco Antonio Cruz, con Miguel Ángel Granado Chapa, o Carlos Payán, dos grandes, grandes editores de fotografía en México. Es el caso de Longoni con Miguel Ángel Cuarterolo. En fin, hay mucho el reconocimiento de esta figura, por lo que esto implica, lo que implica en términos de una apropiación, de una reinvención de las imágenes. De manera que por ahí, entonces, creo que también está este diálogo con los editores, que tú bien señalas, y es todo un camino que quizá no hemos enfatizado todavía. La cuestión muy concreta que tú señalabas de Pedro Baltierra, Ana María, es muy interesante, porque estamos hablando de enero de 1998, ¿no? Entonces, es un momento de tránsito, ¿no? Donde él, algunas de las fotografías que toma, ¿no? Este, las fotografías a color, son fotografías que él toma en ese momento, pero que en ese momento él tiene que mandar la ciudad en la que está, que se llama San Cristóbal de las Casas, tiene que mandarlas a un laboratorio. Hay un laboratorio que revela sus fotografías. Se las revela y maneja los negativos, maneja los rollos, y entonces él acude esa misma noche, esa misma tarde, esa misma noche, acude al laboratorio para revisar las tiras, ¿no? Con los negativos, y se da cuenta de que esa fotografía en particular logró una condensación, logró una síntesis de muchas cosas, y que esa es la fotografía que él tiene que mandar al periódico, donde él es colega, es compañero del editor del periódico, para que pueda publicarlo, seguramente, por los alcances de la imagen, en la primera plana. Aunque él no está seguro de eso todavía, pero manda esa fotografía en particular a la jornada, para que se la puedan publicar. Obviamente, el editor, del cual ya habíamos hablado, que es Fabricio León, que es un gran fotógrafo, que trabajaba con Pedro Baltierra, hacían pareja, hacían mancuerna, ubica la imagen y de inmediato la amplía, la reencuadra y la publica. Esa es un poco la historia de esa imagen. Por supuesto, él llevaba dos cámaras, los rollos en blanco y negro, los revela ahí mismo, pero la foto a color sí, requería en ese momento de todo un proceso técnico muy particular, que era revelarlas, ubicar cuál era la que quería, escanearla y mandar por fax la fotografía escaneada a la Ciudad de México, para que el periódico tuviera tiempo todavía de publicarla. Estamos en los momentos previos a la fotografía digital, donde ya hay innovaciones tecnológicas importantes, pero no estamos todavía en la época digital, que hubiera sido muy, muy distinto el tránsito. Pero yo creo que esto también es lo que tú nos dices, ilustra, digamos, la importancia de apelar también a la tecnología, a los momentos técnicos por los que atraviesa cada imagen, para poder en un momento dado aterrizar, ubicar nuestra reflexión sobre las imágenes. Me parece muy certero lo que tú planteas. Y con Abraham, por supuesto, pues compartimos, Abraham, toda una metodología, toda una forma de trabajo. Y desde ese punto de vista, me parece que es súper interesante lo que estás planteando sobre la última fotografía del libro, la que es una pintura, ¿no? Es la foto ya en Sollet, porque esto fue tomado, digamos, como un colofón, es decir, es un poco, yo lo decía, yo termino de escribir el ensayo, termino de escribir el texto y siento la necesidad de ir a Sollet y ahí aparece esa imagen para mi sorpresa, aparece esa imagen y la coloco al final, al final del texto. Pero, un poco a partir de lo que tú estás planteando, ¿no? Yo creo que sería muy interesante ahora, en los siguientes trabajos, colocarla como punto de partida, es realmente el punto de partida de la investigación. ¿Qué pasa con esta fotografía que se ha convertido en una pintura que ha recibido, ¿no? esta apropiación por parte de la cultura popular y que tiene otros significados y sentidos muy distintos para esa misma comunidad. Creo que sería interesante partir de ahí y poder entonces reelaborar en sentido inverso, ¿no? este, qué es lo que está pasando con esta nueva imagen y la recepción que tiene esta imagen, porque incluso en un próximo viaje a San Cristóbal lo podré este, cotejar porque tengo la impresión de que esa pintura este, muy precaria, ¿no? este, ha sufrido condiciones de deterioro muy importantes y quizás ahora lo único que tengamos de esa pintura otra vez sea la fotografía, ¿no? este, la fotografía en algún momento dado la pudo captar. Entonces, me parece que es fascinante, ¿no? ese proceso de ida y vuelta muy barroco que permitiría, digamos, este, otro tipo de apropiaciones y creo que el marco, el proceso en el cual vamos desarrollando el trabajo, pues también es muy importante ubicarlo para ver cómo le podemos dar la vuelta, ¿no? en algún momento. Entonces, muchas gracias por estas dos intervenciones que me obligan a repensar todo el proceso. Alberto, muchas gracias a ti, a Ana y a Abraham por las preguntas también. es que vamos a terminar este momento muy importante, muy feliz de la presentación del libro de Alberto. Yo termino con un último comentario que desafortunadamente o afortunadamente vamos a reflexionar sobre eso. El libro de Alberto llega cuando en Brasil pasamos un genocidio indígena y así nos pone como una reflexión, especialmente cuando yo veo la clase de Marcos con este pie de foto que el objeto de conocimiento de estudio va a construir una epistemología, va a enseñarnos cómo ver, cómo es su visión de mundo. Hubo una reflexión acá en Brasil que hay cosas del universo Yanomami, por ejemplo, que no se puede fotografiar, pero la fotografía sigue como un arma de intervención, de agenciamiento público, político, de denuncia política y ahí hay como una negociación pública sobre todo el patrimonio, todos los archivos fotográficos como de Claudio Andujá, de otros fotógrafos que han fotografiado culturas indígenas como culturas negras, pero lo que se puede hacer con eso en términos políticos, en términos de redefinición de esos sujetos políticos que no tenían ciudadanía, que fueron victimados por la pandemia y ahí hay todo un libro que llega en un trasfondo que estamos pasando, quién son los Yanomames en Brasil, qué conocemos, por ejemplo, de sus concepciones de imagen que no son materiales, que no son fotográficas, pero la fotografía se puso como importante para ver aquellos cuerpos, aquellos niños, aquellos viejos en situación de miseria, de enfermedad y ahí creo que para nosotros historiadores es como una reflexión que puede la fotografía hacer con la escena pública, con la definición de sus sujetos políticos racializados y me parece muy importante la contribución que traes desde el punto de vista de la cultura visual y la que fotografía hizo con las negociaciones de la cultura visual chiapaneca, neozapatista y la cultura visual que la fotografía ha intervenido, ha producido en este grupo, me parece bien interesante porque también tenemos una o tradiciones de fotografía de indígenas incluso de personas y autores indígenas que hoy tienen cámaras y hoy tienen ese lugar atrás de la cámara de ver, de hacer sus propias imágenes en las redes sociales, en la fotografía, en el universo artístico también, entonces a quienes no ha leído, a quienes no ha adquirido su libro de Alberto es una invitación también este momento para reflexionar juntos, leer juntos y tener el gusto de tener este diálogo con su trabajo. Yo agradezco a todos que han escuchado, que han hecho preguntas, especialmente a Alberto que está aquí con nosotros y a Ana por la organización de este momento y muchas gracias. No, bueno, al contrario, muchísimas gracias Ana María, muchas gracias Elson por la invitación y toda la conducción del evento. Para mí es un enorme privilegio el poder estar con ustedes, estar presentando este libro en portugués. Es una gran oportunidad de abrir, de ensanchar, digamos, algo que ya se ha venido dando en el proceso, que es este contacto entre nosotros en América Latina, muy en particular con Brasil, de manera que, bueno, lo veo yo como parte de ese proceso y para mí es un enorme privilegio contar ahora con nuevos y nuevas lectoras y lectores y que podamos seguir un poquito esta reflexión que hemos ya empezado desde hace varios años. Muchísimas gracias por la invitación. Y agradecemos mucho a Alberto y a toda asistencia, a mi querido John, que es una referencia siempre súper importante para nosotros. Es nuestro fundador y a todos que todas también que estuvieron acá en este momento de encuentro. Entonces, gracias Alberto, gracias Elson, ojalá que continuemos a promover estos encuentros y nos vemos. Y esta grabación estará en el sitio de YouTube de Olavoy. ¿Sí? Gracias a todos. Gracias. Gracias, perfecto. Excelente Alberto. Gracias Andrea. Gracias, hasta luego. Gracias. Julio. Chao. Chao. Bye.